Iniciamos nuestra emisión de hoy con información de salud, porque a Tuluá llegaron 8.000 nuevas dosis de vacunas contra el COVID-19. Esto agilizará la inmunización de los habitantes del centro del departamento. La vacunación contra el COVID-19 en Tuluá continúa de forma positiva. En varios centros de salud, la inmunización avanza para personas mayores de 50 años, con el objetivo de evitar la mortalidad de los adultos mayores, que ha venido disminuyendo en el departamento. Continuamos con el municipio, que es Sinovac, AstraZeneca y la vacuna Pfizer. Ya vemos que estamos cumpliendo con segundas etapas de vacunación, con la segunda dosis. El día de ayer nos llegaron 8.000 dosis nuevas de Sinovac para vacunar población mayor de 50 años y personal con personas de 40 en adelante con comorbilidades. También estamos vacunando personal docentes, los docentes del municipio, estamos vacunando a la policía. En nuestros puntos de vacunación, como es el hospital Tomás Uribe Uribe, el hospital Rubén Cruz Vélez, la clínica Mari Ángel, la clínica IPS Confandi, Aponal de la Policía. Y estamos vacunando, estamos haciendo toda esta vacunación para cubrir nuestros esquemas y inmunizar la población del Valle del Cauca. Llevamos alrededor de 43.000 dosis aplicadas. Estamos hoy garantizando la segunda dosis de Sinovac, del nuevo lote que nos llegaron, también nos llegaron 5.200 dosis para completar esquemas. Tuluá es uno de los municipios del Valle con mayor índice de vacunación. Actualmente se han aplicado más de 43.000 vacunas. En Bucala Grande van 5.388 dosis, en Trujillo 3.376, en Río Frío 3.367, en Andalucía 4.040 dosis, dando un total para el centro del Valle de 94.670 vacunas contra el COVID-19 aplicadas a las personas. Debemos de acercarnos a cada uno de los puntos de vacunación. ¿Qué debemos de hacer antes de ir al punto de vacunación? Entrar a la plataforma MiVacuna, revisar, diligenciar la cédula, diligenciar la fecha de expedición y ahí nos aparece que está priorizado. Si están priorizados, si aparece la priorización, acercarse a vacunar. Es muy importante la vacunación. Hoy tenemos, con todo en la pandemia, estamos en un pico sostenido, se nos quedó allá arriba y necesitamos que las personas se vacunen para inmunizar. Hemos notado que el índice, el porcentaje de muertes en el municipio disminuyó considerablemente para la situación que estamos, con un porcentaje alto de ocupación. Nuestros adultos, que eran los que más nos estaban muriendo de 80 años, ya no se nos están muriendo tantas personas. En el último reporte de la Secretaría de Salud del Valle, se reportaron 94 nuevos contagiados en Tuluá, en Cali 871, en Buga 94, el Cerrito con 25, Bugalagrande con 4, Zarzal 14, Andalucía 7, dando un total en el Valle del Cauca de 1.671 nuevos casos de COVID-19. Vienen presentando casos de menores de entre 60 y 70, que ya están en unos cuidados intensivos, pero que con la vacuna nos ha mermado el índice de mortalidad. Entonces, llamado a toda la gente a acercarse a vacunar, consultar en la página Mi Vacuna, de que sí estén priorizados y acercarse a estas instituciones. A pesar del gran porcentaje de personas vacunadas en el centro del Valle, se hace un llamado a continuar con el autocuidado y el uso de los elementos de bioseguridad. Hoy amanecimos en el municipio con 9.636 casos, lo que llevamos de la pandemia. Veníamos de un incremento de 8 pacientes diarios, hoy estamos en 96 diarios. Entonces, estamos con muchas personas infectadas. Veníamos de 80 a 90 personas con el virus activo al día, hoy estamos en 554 personas. Y llevamos 402 personas fallecidas, en lo que llevamos de dueños fallecidos en la pandemia. Hoy, nuestra red hospitalaria, estamos en un 92% de ocupación de las salas UCI. Tenemos 5 camas UCI disponibles para lo que nos llegue en el día, con un agravante. De que estas, cuando tenemos un espacio en una cama UCI, lo puede ocupar cualquier municipio vecino del departamento, o del mismo Cali, nos envían acá a Tuluá. Entonces, la recomendación, utilicemos bien el tapabocas, hagamos distanciamiento, hasta nuestra misma casa con nuestro núcleo familiar. Estamos en un alto porcentaje de contagio, en un alto porcentaje de ocupación de las UCI, hasta nuestra misma casa con nuestro núcleo familiar debemos utilizar el tapabocas. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.